¿Qué es la palabra del Señor? Siendo joven, antes de extraviarme, deseé la sabiduría con toda el alma. La he buscado desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como un racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Yo seguí fielmente su camino porque desde joven la había aprendido. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos hermanos, Leymotiv daré gracias al que me ha enseñado. En primer lugar entonces damos, queridos hermanos, gracias a nuestra familia. Damos gracias a aquellos que nos han acompañado, que nos dieron la vida, que nos dieron nacer. Y que poco a poco nos fueron educando, alimentando. Mamá, papá, nuestros hermanos, nuestros tíos, la gran familia. Hemos recibido gracia sobre gracia, como dice Pablo. Si fuimos llamados a la vida y si hoy nosotros estamos, queridos hermanos, con las posibilidades de ofrecer también lo mejor de nosotros mismos, es gracias a estos hermanos nuestros. Es la comunidad, es la comunidad, es la fuerza de la hermandad, es la fuerza de los hermanos entonces que nos ofrecen lo mejor de ellos mismos para que también nosotros podamos hoy ofrecer lo mejor de nosotros. Y por eso somos agradecidos. Y por eso decimos, como aquí el autor sagrado nos dice lo mismo, ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con la comunidad, ser agradecidos con nuestra familia, ser agradecidos con todos aquellos hermanos nuestros que de una o de otra manera han colaborado en nuestra formación, en nuestra propia existencia. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.